Pero yo creo que nos va a llegar. El puerto de Chancay va a afectar más que nada a la SOF. Porque los barcos más grandes van a llegar a Chancay. Y eso significa que un barco chico parta, no barco chico, le digo a los que actualmente llegan acá. Y ese barco chico va a costar más caro porque hay que hacer un transporte. Cuando fuimos a hablar de la carne para sacarla por Iquique, llegamos a la conclusión de que estábamos cometiendo un grave error. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy el Dio de los Deportes y veremos la noticia más importante del día de hoy. 26 de agosto del año 2024. El megapuerto de Chancay, cuya inauguración podría darse en noviembre de este año, se convertirá en el hub regional para el comercio marítimo y en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica. Si bien este megapuerto será beneficioso para el Perú y para el comercio regional, ha despertado cierta preocupación a algunos empresarios y políticos de Chile, país de importante influencia portuaria en la región, quienes han calificado este proyecto como un peligro para su soberanía económico a nivel marítimo. Sin más, veamos cómo dos periodistas chilenos discuten cómo les podría afectar este megapuerto. Adelante, video. Gente, entiendo, hoy día toda la mercadería que adelace, que sale por Brasil, no se viene por abajo por Punta Neta. No, se va por el canal de Panamá. El canal de Panamá está con serios problemas hoy día con la cantidad de agua. Sí. Y la inversión que tienen que llevar a cabo para que sigan pasando la misma cantidad de barcos es enorme y, por lo tanto, el precio que se paga por pasar un barquito de un lado para otro, que es un proceso no menor, se va a encarecer. Y nadie está dispuesto hoy día a meter esa cantidad de plantas. Por el otro lado, los paraguayos funcionan en base a metros fluviales. Esos son los metros que son grandes barcazas que hayan contenedores por sus ríos. Que hace 10 años les sobraba el agua. En los últimos años se le están secando. Por lo tanto, Paraguay y Brasil, si quieren salir al Pacífico, tienen que tomar una decisión estratégica. Nosotros somos más baratos y un camión en Brasil por una buena carretera en muy poco tiempo está en Iquique, Antofagasta y Arica. Nuestros puertos son confiables. No se roba en gran medida como pasa en otros puertos. Sí. Y otra de las cosas que tú dices con el tema fluvial de Paraguay, que ahí tiene un nexo que le llega la mercadería a Argentina y a Uruguay. Entonces, Uruguay también está preocupado de esta misma situación. Yo la semana pasada estuve... Porque mucha gente habla también, no, pero es que Perú tiene el puerto de Chancay. El puerto de Chancay está allá abajo. Nosotros estamos acá arriba. Porque los brasileños ya dijeron, sí, Chancay puede ser una alternativa. Pero está más lejos de Iquique y Antofagasta. Como tú acabas de decirlo, el costo del petróleo obviamente es más alto. Y la ruta está generada para este sector, no para Perú. Y esa es la diferencia. Porque algunos dicen, claro, los chinos metieron muchas lucas en el puerto de Chancay. Que es lo que también están temiendo mucho, especialmente cuando le metieron más lucas al puerto de Mejillones. Justamente para esto. Pero yo creo que... Que nos va a llegar. El puerto de Chancay va a afectar más que nada a las hojas. Porque los barcos más grandes van a llegar a Chancay. Y eso significa que un barco chico parta... No, barco chico. Le digo a los que actualmente llegan acá. Y ese barco chico va a costar más caro, porque hay que hacer un transporte. Cuando fuimos a hablar de la carne para sacarla por Iquique, llegamos a la conclusión de que estábamos cometiendo un grave error. Le sale más comercial sacar la carne a los paraguayos por... Valparaíso, por San Antonio. ¿Por qué? Porque llega el camión Iquique con carne y con que se da de vuelta. Así. Llega a San Antonio con que se da de vuelta. Con uva, vino, una serie de manzanas. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? El ideal sería que llegar al camión lleno de plátano, que su mismo camión le quitan el frío y se haya lleno de televisión. Jugar con los dos temas. Y eso es lo que podemos lograr. Ahora, yo, independiente de que Chancay... Chancay es la gran amenaza de que un puerto que no tiene nadie en el Pacífico... Tiene una envergadura... Y ojo que tiene al lado acoplado un centro industrial que va a ser finalmente, yo creo, en mi opinión personal, una gran zona franca. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es ver que hoy día nos sonrió el tema medioambiental. Que hoy día los brasileños, de alguna manera, y los paroles están obligados a buscar alternativas. Ser la mejor alternativa. Sí, hay que tener buenos restaurantes. O sea, ya los institutos, los colegios deberían estar pensando en algún cursito portugués. Porque así piensan los países que quieren ganar la batalla. O sea, entonces nosotros tenemos que pensar la ciudad, la región. Para esa meta hay que hacer la puerta de entrada y salir a la mercadería del Mercosur. Que hay que hacer actos, nos queda mucho. ¿Ya? Sí. Mucho por trabajar y mucho tema también por conversar. En una columna de opinión para Radio Universidad de Chile, el senador, por Antofagasta, Esteban Velásquez, se refirió al proyecto, acusando la lentitud e incluso miopía del Estado chileno en cuanto a desarrollo del sistema portuario, indica una publicación de la tercera. Para quienes vivimos en ciudades puerto, preocupa sobremanera ver como Chile deja en manos de otros la otrora soberanía marítima y económica que tenía en el Pacífico Sudamericano. Con todos los mayores costos y tiempos que genera a pasar a depender del transbordo de nuestra importación y exportación en puertos peruanos, escribió Velásquez. Asimismo, en el año 2022, el entonces presidente de la Liga Marítima de Chile, Miguel Ángel Guevara, también ya se refería a Chancay. Todo nuestro comercio exterior con el Asia-Pacífico podría concentrarse en el megacomplejo portuario de Chancay, que se desarrolla en Perú con capitales chinos. Ese complejo pasaría a ser lo que técnicamente se conoce como puerto hub, lo que limitaría el comercio exterior de Chile a una suerte de sabotaje de ida y vuelta a Chancay Callao, señaló entonces Vergara. Ese mismo año, Mario Casallano, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo de San Antonio, señaló a Emol que ven con preocupación esta situación porque existe un riesgo real para la economía chilena ante el avance de la modernización y crecimiento de los puertos en Perú, concretamente lo que significa el puerto de Chancay. Si no se concreta el puerto exterior, la ampliación que se ha retrasado por exigencias medioambientales, proyecto que nuestra Cámara respalda, Chancay absorbería un porcentaje importante de mercancía que proviene de China, lo que sería un duro golpe para el comercio exterior, la economía local y nacional, acotó. A inicios del año 2023 o a inicios de agosto del 2023, el exmandatario chileno Eduardo Frey se mostró muy crítico con las autoridades centrales de su país por quedarse rezagados en comparación del avance peruano, que está próximo a inaugurar un megapuerto y tiene otro en planes. ¿Para qué vamos a hablar de los puertos? Todos leen en la prensa, el día 28 de julio, Perú en su día nacional, el lindo folleto para leer en los diarios, lo abro y miro, el puerto de gran escala de Perú, Chancay, el rompe olas terminados, y su inauguración el próximo año durante la reunión de APEC en noviembre del 2024, dijo el expresidente. Ahora sí, muchachos, si te gustó mi contenido, dale like al video y suscríbete al canal. También me pueden seguir en Instagram, estoy como el de W de Deportes, y también en TikTok, también estoy como el de W de Deportes, muchachos. Ahora sí, yo me despido. Chao, cuídense. Hasta luego. Chau.